¡Hola, lechuguitas! Bienvenidas a Veganeando. Soy Miriam Favá y hoy nos vamos a preparar una receta. Van a ser cuatro que forman parte de un batch cooking vegano, 100% vegetal, que se conserva hasta cinco veces más fresco. ¿Quieres descubrir cómo? ¡Empezamos! Hoy vamos a utilizar estos tuppers de vidrio de la colección Fresh and Safe de Swilling. Llevo un mes utilizándolos y los resultados son espectaculares. Se mantiene el fresco, la textura y las propiedades durante muchísimo más tiempo que con un tupper convencional. Como veis, el kit viene con una bomba de vacío que es súper fácil y rápida de utilizar. Además de los tuppers de vidrio o de plástico sin BPA, también vienen unas bolsitas reutilizables. Está todo pensado para reducir al máximo el desperdicio de alimentos. Lo primero que vamos a hacer es una crema de zanahoria. No sé si la habéis probado, pero es espectacular. Os va a encantar el sabor, el regusto así dulcecito que tiene, súper suave. ¡Brutal! Seguimos con una salsa de yogur. Es una receta muy sencilla y con un sabor espectacular. Acompaña súper bien con la ensalada de patata que prepararemos después. Llegamos a la ensalada de patata. Una variedad diferente de este tipo de recetas, que normalmente se preparan con mucha lechuga. Pues en esta ocasión hemos reducido la cantidad de esta hoja verde y añadimos la patata. Una buena fuente de carbohidratos que podemos acompañar, por ejemplo, con tofu marinado. Y terminamos con este batch cooking con un salteado de verduras y tofu laminado. Si no tenéis tofu laminado, podéis utilizar tofu a daditos. No hay ningún problema, queda igual de deliciosa la receta. Aquí tenemos las cuatro recetas que hemos preparado. ¿Qué os parecen? ¿Tienen pintaza o no, lechos? Lo primero que vamos a hacer es preparar una crema de zanahoria. Tenemos por aquí las verduritas. Las cortamos en rodajas y las salteamos en una olla con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, pizca de sal y de pimienta. Removemos bien, agregamos agua, tapamos y cocinamos a fuego medio-bajo. Cuando estén las verduritas pochadas, dejamos reposar y trituramos. Colocamos la crema en un tupper fresh and safe de vidrio y lo envasamos al vacío. Así de fácil y rápido. Seguimos con una salsa de yogur, una receta muy sencilla y con un sabor espectacular. Mezclamos todos los ingredientes, removemos hasta que no queden grumos, colocamos la salsa en un tupper fresh and safe, en este caso el pequeñito, y lo envasamos al vacío. La conservación en la nevera, como siempre, también se pueden congelar. Vamos ahora con una ensalada de patatas que podemos alinear con aceite y especias o con la salsa de yogur que acabamos de preparar. Queda espectacular. Pelamos y cortamos las patatas a laditos pequeños, las hervimos hasta que estén al dente y montamos la ensalada con lechuga en juliana, con tomates a laditos y aceitunas calamata. Mezclamos y colocamos en el tupper fresh and safe. De nuevo, cerramos y envasamos al vacío en un momento. Y cerramos con un salteado de verduras y tofu laminado. Tenemos por aquí las verduras en juliana y las vamos añadiendo al wok. Primero la cebolla, cuando esté un poco pochadita agregamos el pimiento, cuando esté pochadito el calabacín y por último el tofu laminado. Salteamos bien. Lo podemos terminar con un chorrito de tamari, que ya sabéis que es salsa de soja fermentada sin trigo. Y también con unas hierbas mediterráneas, al gusto de cada una. Atemperamos, guardamos en el tupper fresh and safe y una vez más lo envasamos al vacío para asegurar su frescura el máximo de tiempo posible. Pues hasta aquí este pedazo de vídeo le he hecho. Espero que os hayan gustado las recetas, que las preparéis en casa. No olvidéis vuestro like, suscribiros al canal y dejadme un comentario si queréis más vídeos de este estilo. Si queréis que hagamos más batch cooking, más recetas en un mismo vídeo. Contadme, contadme el hecho. Soy toda oídos. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!